¡Arriba! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señoras y señores, con ustedes, el papá de los olores, Álvaro Osopino! ¡Arriba! ¡Loggi! ¡Buenas noches, tucullito! ¡Vamos, capitán, vamos, capitán! ¡Vos está serio! ¡ km müs! Dime, ¿qué vas a explicar si se te acabó el amor Y si estás pensando que voy a rogarte, ahí pensando te vas a quedar porque yo Ahora es que voy a vivir la vida, ahora es que voy a vivir sabroso Ahora es que voy a decir que por mí soy feliz Ahora es que voy a vivir la vida, ahora es que voy a vivir sabroso Ahora es que voy a decir que por mí soy feliz Ay, yo nunca había vivido la vida así como estoy ahora Dios me mostró la gloria al dejarme solo Ay, yo nunca había vivido tan lindo así como estoy ahora Dios me mostró la gloria al dejarme solo Y te diré, ahora es que voy a vivir la vida, ahora es que voy a vivir sabroso Ahora es que voy a decir que por mí soy feliz ¡Oh, qué bonito, vale! ¿Y dónde están las mujeres lindas de tu pollito? ¡Arriba, arriba! ¡Sabroso! Este sonido está poquitico, dale fuerza, fuerza, fuerza ¡La conga! Oye, pon los micrófonos ahí, ve ¡Y arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mi vida! ¡Oh! ¡Oh, boludo! ¡Compadre, yohan, arroyave! ¡Adante, manito! ¡Y ahora es! ¡La brasura! ¡Foye! ¡Hola! ¡Monitor, monitor! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Oye, compadre, con el rubio! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! No me voy a echar a morir si lo nuestro se acabó Y si estás pensando que voy a robarte Ay, pensando te vas a quedar porque yo Ahora es que voy a vivir la vida Ahora es que voy a vivir sabrosa Ahora es que voy a decir que por mí soy feliz Ahora es que voy a vivir la vida Ahora es que voy a vivir sabrosa Ahora es que voy a decir que por mí soy feliz Ay, yo que decía que sin ti nada tenía sentido Mentía porque no es cierto, ahora me siento feliz Ay, yo nunca había vivido la vida así como estoy ahora Dios me mostró la gloria al dejarme solo y te diré Ahora es que voy a vivir la vida Ahora es que voy a vivir sabrosa Ahora es que voy a decir que por mí soy feliz Ahora es que voy a vivir sabrosa Ahora es que voy a vivir sabrosa Con mi gente de Venezuela De Tocullito, Calabajo, Valencia Muchas gracias